Según sus amigos, él se enamoró a primera vista. Ese mismo año que se conocieron, se juntaron a vivir. Lorena estaba reacia a una relación porque no quería que nadie sufriera por su enfermedad. Cuando conoció a Jorge y se prendió la llama del amor, ella habló muy claro de su mal, pero Jorge le dejó saber que la combatirían juntos y que el amor los iba a mantener unidos en las buenas y las malas, dijo una amiga íntima de Lorena a Hola México. Lamentablemente, el cáncer avanzó tanto que pasó de las mamas a los huesos y posteriormente al hígado, pero Jorge nunca la dejó. En una de las obras de microteatro, él le propone matrimonio y se casan el 14 de febrero de 2015, dos días antes de la muerte de la también cantante mexicana. Esto quizá fue lo que más deprimió a Jorge, quien se dedicó a beber y posteriormente se quitó la vida. Fue encontrado muerto en su casa en Miami el 22 de enero de 2016, a la edad de 37 años. Gracias por ver el video.